Yo creo que el diálogo es la política, es el arte de lo posible. Nosotros hemos continuado permanentemente con el diálogo. Agradezco la confianza del gobierno en darme esta oportunidad porque acá hemos visto que la unidad del peronismo me ha dado esta representación. A la militancia del pueblo de la provincia, que es el que me dio la oportunidad de ser legislador provincial, diputado, pero particularmente también agradecerle a la gobernadora Lucía Corpazzi por la confianza. Presidente, ¿qué cambió desde lo que ustedes llamaron proscripción hace unos meses atrás y ahora, y este logro, esta alianza con el oficialismo? Bueno, nosotros, esto es política, es muy dinámica. Nosotros somos peronistas, soy peronista de siempre. La honestidad es lo más importante, el diálogo y la lealtad al gobierno. No nos olvidemos que más allá de eso que sucedió, yo fui electo del gobierno encabezando una lista. Pero bueno, esto hay que mirar hacia adelante. Vamos a acompañar todo lo que tenga que acompañarse para que el catamarqueño esté mejor y para que de esa manera podamos tener una excelente relación no tan solo con el gobierno, sino con la Cámara de Senadores para que todo se haga correctamente. ¿Esta alianza queda solamente en la Cámara de Diputados o nuevamente se trabaja en conjunto de cara a las próximas elecciones? Bueno, eso, yo, te se entero, yo soy peronista, fui electo en este espacio y creo que hay que trabajar y pulir esto para que así sea para el 2019. ¿En qué se dieron ambas partes para llegar a este acuerdo? En la confianza. Creo que de ambas partes hubo confianza y creo que es lo más importante. ¿Cuáles son los objetivos que se propone dentro de la Cámara? Primero, la extraordinaria, tratar de darles los instrumentos necesarios a la gobernadora, como son los presupuestos, el presupuesto impositivo, el proyecto impositivo, después tenemos el pacto fiscal y tenemos el crédito para obra pública. ¿Habló con la gobernadora, con el intendente de la capital en las últimas horas? No, no, no tuve oportunidad. Te reitero el agradecimiento a la gobernadora de la provincia y calculo que en algún momento vamos a tener un diálogo. Hace un año bastante buscero por la firma del pacto fiscal para la Cámara de Estado se traslada también a la Cámara de Diputados. ¿Cómo piensa enfrentar esta situación? Con el diálogo. Yo creo que dialogando se van a lograr las cosas. Obviamente nos vamos a adaptar a la política económica que plantea el gobierno de la provincia. Acá todos los sectores tenemos que adaptarnos a las nuevas, a las nuevas, este régimen que vamos a tener de acuerdo al pacto fiscal. Y todos tenemos que poner la paciencia y ceder de todas las partes para que así sea y se cumpla como se ha afirmado por todos los gobernadores de la provincia con el presidente de la nación. Gracias.